En la madrugada del pasado martes, la 61ª legislatura aprobó en un general la Ley de Transporte, con la cual se busca regular este sector y eliminar la entrega de concesiones de transporte para que se realicen de acuerdo a la ley. Ante esta situación, y en entrevista para MVM Televisión, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y exdiputado local, Juan Iván Mendoza Reyes, señaló que esta ley lo que busca es beneficiar al usuario, obligando a los dueños del transporte a modernizarlos y así ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. Juan Iván Mendoza aseguró que esta ley fue un acuerdo entre todos los sectores del transporte, ya que durante meses se estuvieron reuniendo con los transportistas para que dieran sus opiniones y así realizar una ley adecuada entre todo este sector. Con esta ley nos estamos dando la oportunidad a los oaxaqueños de regularizar nuestro transporte, pero sobre todo de mejorar el servicio a los usuarios. El gran beneficiario con esta ley son los usuarios. Hay que acabar con el anarquismo, creo que en esto se logra el propósito, hay que modernizar la flota de transporte, hay que regular los precios, hay que restar un mejor servicio. Bueno, finalmente es una ley perfectible, pero que sí se hacía necesario para beneficio, no solo del usuario, sino de ellos mismos, para garantizarles a ellos mismos una fuente de ingreso que perdure y no acabar con la gallina de los huevos de oro. Me parece que el trabajo se hizo, hubo mucho cabileo y afortunadamente el sector transporte fue propositivo y hoy el mayor beneficiado, insisto, en este tema es la sociedad oaxaqueña. Por otra parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en el estado de Oaxaca, Carlos Alberto Mejía Gil, detalló que esta ley le hicieron varias modificaciones ya que perjudicaba este sector, como por ejemplo retirar la concesión en el caso de que no tuvieran sus documentos al corriente. Carlos Alberto aseguró que la ley de transporte fue aprobada en lo general, sin embargo estarán vigilando para que la 62ª legislatura lo apruebe en lo particular. Consideramos que sí, en efecto, va a beneficiar y sobre todo algo importante, también el reflejo que se va a deber en el servicio que se preste a la ciudadanía, porque de alguna manera hay normas nacionales e internacionales, como es el caso del número de pasajeros, tanto de las unidades de transporte urbano como de los taxis, de los mototaxis, que digo definitivamente tenemos que adecuarnos los índices de velocidad a los que manejan, que bueno que ya se marca un límite para ello y que esto definitivamente va a redundar en mayor seguridad y el abatimiento del índice de accidentabilidad con el que ha caracterizado a Oaxaca. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez. Gracias.